¡Tigo! ¡Sambre! ¡Tigo! ¡Sambre! ¡Tigo! 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 En el marco del Día Internacional de la Conservación del Suelo, que se celebró a inicios del mes, Tigo Nicaragua y sus voluntarios Acción Tigo, en consonancia en su cultura ambiental, realizaron la Jornada de Reforestación Anual en la Reserva Natura como parte del programa GoEco, un llamado a conectarse con el planeta. Durante esta jornada participaron 48 voluntarios Acción Tigo, que donaron más de 300 horas de trabajo para sembrar 1.500 árboles, como parte del compromiso del reciclaje de celulares que son recolectados entre los clientes en diferentes tiendas Tigos del país, con el objetivo de impactar positivamente en las comunidades de Nicaragua. Los voluntarios estuvieron acompañados por un equipo de guardabosques, quienes fueron guías e indicaron las instrucciones para la correcta siembra de los árboles. La Alianza de Tigo Nicaragua con Reserva Natura permite hacer de esta jornada un proceso ambiental sostenible, pues el equipo de la Reserva da seguimiento a los árboles sembrados para garantizar su manutención y crecimiento. En esta jornada de reforestación también asistieron familiares de los voluntarios Acción Tigo, como esposos, hijos menores y hermanos. Para los más pequeños se realizaron actividades lúdicas relacionadas con el medio ambiente y también realizaron una siembra de especies florales en la estación de la Reserva. Tigo Nicaragua, como empresa responsable y comprometida con el medio ambiente, continúa con su objetivo de disminuir el impacto ambiental de su actividad y crear entornos sostenibles. Para ello impulsa diversas prácticas de gestión ambiental, donde se involucran clientes, colaboradores, proveedores y comunidad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.